Al pequeño público que tenemos aquí en Canal 12 La siguiente canción es el señor Emilio Galvez Aquel gran cantante que todos, o muchos de ustedes recuerdan Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me haces Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero y tú me pierdes Para siempre Y te marchas por el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Más no seas tonta No te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste En el vaso tú pusiste el veneno Aquel veneno que para mí preparaste En mi niño ahí te dejo mi retrato En el tienes el cariño que te di Cuando crezca Cuando crezca Le platicas De su padre Más no le digas Más no le digas Que me traicionaste a mí En mi tumba Pon la cruz Que yo te diga Y que sea negra Y que sea negra No la quiero De color Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Mujer traidora Mujer traidora Mujer traidora Ay, te dejo Mi perdón Gracias